Yeah, 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 yeah Piensa, no paro de escribir, mi mente lo procesa y mi boca lo dispara Son las sintonías que viajan en el alma, de la inspiración que alimenta esta sal Directa yeah, directa yeah, flotando sobre ritmos, danzando entre las aguas Sigo navegando con el mar envuelto en calma, vamos, vamos a bailar Venga, todos juntos a cantar, mirando hacia el cielo en un sol de unidad Levantando las manos, somos hermandad, son las ventanas que abren este tiempo Somos las personas de cada momento, caminaré en paz por las calles de esta ciudad Rap para ti, rap para mi, reggae, la vibra, la proyecta, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae, saqué del corazón lo que del todo no me alegre Rap para ti, rap para mi, reggae, la vibra, la proyecta, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae, saqué del corazón lo que del todo no me alegre Esta tarde quiero rap y también escuchar reggae, pa' los que andan triceando, el corazón es alegre La vida y los momentos no me llevaré los bienes, me caso con mis versos, ellos siempre han sido fieles Aunque el amor es eso, no se queden los papeles, sigo dándole rezo y demostrando que se puede Amor para los míos que en los líos han estado, que saben de un principio lo que esto nos ha costado Hay lírica en el gueto y el de acá también lo sabe, suave sobre el ritmo mi hijo y otra que la clave Ella lo baila rico pues también ya se la sabe, se juntan estos tipos y esto se vuelve un desmadre Rap para ti, rap para mi, reggae, la vibra se proyecta, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae, saqué del corazón lo que del todo no le alegre Rap para ti, rap para mi, reggae, la vibra se proyecta, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae, saqué del corazón lo que del todo no le alegre Dios bendiga este camino mientras sigo hacia adelante Fe le tengo a mis pasos y a mi ser le pido aguante Y al cora que te cante, selecta lyric arte Que suene por el gueto, la unidad por todas partes Desde el poniente Es la lírica del gueto con The K-Stay Que suene por el gueto, la unidad por todas partes Gracias por ver el video